¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Humados infelices! Se preguntarán, ¿por qué tengo mi chaqueta estadounidense de la guerra de Vietnam original? ¡Ah! Pues porque hoy hablaremos de Vietnam, compa! Ya que un periódico español, ustedes saben, los que se la pasan tirándole mierda a López Obrador ¡Ah! Pues una revista ahí, por ahí, un medio español, dijo que Claudia Sheinbaum ayudó a acabar con la guerra de Vietnam ¡De eso hablaremos hoy, maldita sea! Por eso traigo mi chamara original, eh, compas No sé si se usó en batalla, yo creo que no, yo creo que era de un cocinero porque no está, este, baleada o muy usada ¡Humados infelices! De hoy te hablaré, maldita sea Hola, yo soy Makalakesh, si ves esto en Facebook, deja tu like y gracias por las estrellitas ¡Mmm! ¡Me encantan! Si ves esto en YouTube, pues suscríbete, gracias por el like, por el comentario ¡Maldita sea! Coronavirus ¡Humados infelices! ¿Cuál es el pedo? El pedo es este El país, este medio español, ustedes saben que le tira mucha mierda a López Obrador De manera extraña, pues habló muy bien de Claudia Sheinbaum Este, el país dice La jefa de gobierno de Ciudad de México es la gran... Pero dice Baza Este, de la izquierda de su país Baza A lo mejor es una palabra española que usan mucho, yo no la he escuchado Dice, licenciada en física y doctora en ingeniería, básicamente le chupan los pies Pero pues en este artículo, compas, dice que... Les voy a leer el pedazo del artículo Que escribió Javier Lafuente Que yo creo fue compañero de Universidad de Claudia Sheinbaum A lo mejor fue su noviecito, pero hay una fiesta Se miraron bonitos, se coquetearon, se pasaron los números Y ya desde ahí, pues a lo mejor es muy pro Sheinbaum Este Javier Lafuente dice El día que se anunció el fin de la guerra de Vietnam En abril de 1975 Una niña mexicana de 12 años se sintió orgullosa Ella había contribuido al final de ese conflicto Que tenía en vilo a medio mundo Con su protesta en la escuela unos meses atrás O sea Obviamente este Junta Letras, Javier Lafuente Pues obviamente simpatiza mucho con Claudia Sheinbaum A nivel de pues Digamos No inventar ni fantasear Porque a lo mejor sí pasó A lo mejor Claudia Sheinbaum cuando tenía 12 años Pues ahí hizo una protestita ahí en su escuela Para hacerle caso a sus papás o algo O esto jamás pasó Y es una idea fantasiosa Pues para empoderar Digamos La carrera política de Claudia Sheinbaum Que este sujeto quiere que inicie desde los 12 años Porque a los 12 años ya Claudia Sheinbaum O sea Este sujeto y el periódico Quiere Quiere darte a entender De que Claudia Sheinbaum Desde muy niña está comprometida Con el mundo Con la paz Con la verdad Con la justicia O sea Eso intentó hacer Este Enamorado de Claudia Sheinbaum Eso intentó Darle más flores a su existencia Inventando que pues Ella cuando tenía 12 años Este hizo una protesta en su escuela Hazme el cabrón favor En la secu yo creo Pero bueno Podría ser No sé Pero por qué Por qué sacar esto En un periódico que le tira mierda A López Obrador En una revista Esto está muy raro compas Tú Tú Qué opinas Justamente esto pasa En la semana Donde Claudia Sheinbaum Pues tuvo la visita De la BBC O sea Qué curioso Que los medios Que le tiran a López Obrador Los medios extranjeros Los ingleses Y los españoles Pues andan muy sobres Muy amables Con Claudia Sheinbaum A nivel de que la ponen De que Gracias a ella Acabó la guerra de Vietnam O sea Y obviamente Humanos infelices Por los de la derecha Este Pues les cayó en gracia esto No quieren entender Que este columnista Pues trató de Fantasear con el pasado Para hacerla más grande Porque pues no hay de dónde Digo Si se casó con un perredista Ya divorciado Imagínate Hay que irnos hasta atrás Cabrón Como está en la secundaria En la secundaria Hice una manifestación En su secundaria Contra la guerra de Vietnam El punto es ese compa La derecha Pues no dejó pasar esto Este Y la verdad Si está muy ridículo Si está muy ridículo Esto pasa La misma semana Que Este Recibe la entrevista De la BBC De los medios de Inglaterra Sale esto A mí se me hace Muy sospechoso compa Tú Tú ¿Qué opinas? ¿Tú crees que Shane Bam Como tenía 12 años Por ahí Si hizo una progresión En su escuela Maldita sea Eso fue todo Comparte este video Trata el glúteo Se va a la izquierda Adiós